Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Oír los buenos recuerdos, que caen por las escaleras Y mientras varios te giran, las nubes te van Pero el suelo regresa El suelo regresa El suelo regresa Hace días de fin, en algún marco aquí Mientras de mi alma, el suelo regresa 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 Hoy en el centro no estás, no me caos, no me caos, no me caos, no me caos Aunque a estas alturas, mi último esfuerzo va a ir a la vera Hoy en el centro no me caos, se caos por las tres carreras Y en el barrio tranquilas, las nubes se van, pero el sol no me caos Hoy en el centro no estás, no me caos, no me caos, no me caos Aunque a estas alturas, mi último esfuerzo va a ir a la vera Hoy en el centro no te caos, se caos por las tres carreras Y en el barrio tranquilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y en el barrio tranquilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy en el centro no regresa Hoy en el centro no regresa